Bueno, vamos en un taxi con Jessica Lorena Muth, una de las primeras conductoras, remiseras, taxistas, sanjuaninas. ¿Cómo es, Jessica, ser remisera en San Juan? Y es difícil, porque hoy en día está difícil la calle, pero es lo que yo amo. Bueno, este es mi trabajo porque es un trabajo independiente, soy mamá soltera y puedo bajarme cuando yo quiera, estar con mi hija, mi familia, mis amigos. Bueno, así que un trabajo complicado porque hay que parar la olla, no es que ande una paseando. Exacto. ¿Cómo es tu historia? ¿Cuántos años tenés? Yo tengo 41 años, voy a cumplir ahora en enero, y bueno, tengo una nena, mi mamá soltera, y gracias a ella salgo todos los días adelante. Salgo muy temprano en la mañana, a las 5 de la mañana ya estoy en el auto. ¿Cuántos años tiene tu hija? Mi hija tiene 9. 9. Y bueno, igual desde hace 20 años que sos remisera. He trabajado embarazada y todo. ¿Y cómo entraste a este negocio? Entré, manejaba transporte escolar con mi mamá, y después mi mamá se enfermó y empecé el remis para bajar la responsabilidad, era joven. Y empecé trabajando de noche, en la empresa 23, después un tiempo conocí la calle así, los domicilios, me empecé a ubicar cómo eran de norte a sur, de este a oeste, y a manejar, a ver cómo era el manejo. ¿Un mundo de hombres en ese entonces? Sí, todo, anda a lavar los platos, todo eso. ¿Sufriste discriminación por ser mujer? No, no, porque vieron el manejo que tenía, que es lo que me gusta a mí. ¿En ese entonces eran poquitas cuando empezaste? Poquitas éramos, muy poquitas. ¿Se contaban con los dos duros más? Se subía una mujer y decía, uy, qué bueno, una mujer manejando, pero se subía un hombre, ah, una mujer. ¿O mucho prejuicio? Mucho prejuicio. ¿Porque decían que por ser mujer manejabas mal? Hasta que se han ido acostumbrando. ¿Te decían que manejabas mal por ser mujer? Sí, sí, siempre nos decían que manejábamos mal y permanente nos decían que nos íbamos a ser protagonistas de varios choques y somos las que menos sufrimos choques, accidentes. ¿En estos 20 años no tuviste ningún incidente? No. ¿Y la gente ya te conoce, te llama porque somos más que otras? Me conoce, tengo clientela de muchos años y todos, por lo servicial, me bajo con las abuelas, las mimos. Somos un oído para ellos. O sea que por ahí tenés ventajas de ser mujer y chofer ahora, por ahí te mandan con sus hijos, a llevar paquetes porque te tienes más confianza. Sí, sí, permanente, con los niños, permanente. Y cuando uno está en la noche te dan los hijos de confianza, llevar a la nena a bailar, el cumpleaños de 15, retirarla. ¿Y siempre con el mismo auto? He ido cambiando. ¿Cuántos has tenido? He tenido un, sí, un, empecé con un duna, con un siena, un polvo y ahora el móvil. ¿Estos no son autos propios o sí? Sí. ¿Ahora tenés la licencia y tu auto? No, la licencia no suena. ¿Alquilas la licencia? Alquilo la licencia. ¿Y bueno, te conviene trabajar en esto y no en otra cosa? Sí, he probado otras cosas y a mí me gusta la calle, me gusta el auto. ¿Y qué te encontrás, en qué horarios trabajás? Turno mañana y a veces los primeros de semana en la noche. ¿Y en la noche es muy heavy o no? Bueno, hoy en día sí, hoy en día sí, se ha puesto difícil. ¿Cómo te cuidas? Y me cuido poniéndome las manos en Dios, Dios me protege. ¿No tenés un arma o una... No, no. ¿Pero la app del gobierno? No, todavía no. ¿Pero sí te parece interesante esa herramienta? Sí, me parece muy interesante para cuidarnos. ¿Y tus compañeros te cuidan más porque sos mujer? Sí, sí, nos cuidan. ¿Te están monitoreando todo el tiempo? Permanente, permanente, igual que los operadores, donde está, salga de ahí, está en una zona roja. ¿Te acuerdas alguna anécdota de ser el chofer que ellos tenían? Sí, que saqué una noche de un boliche a una pareja y le vi que llevaban una punta. Y yo lo único que dije, señor, protégeme, cuando se van a bajar, le digo hablando que yo tengo una bebé, que esto, que eso. Y yo salgo a trabajar por ella y lo que me dijeron, dice, cuando se me pagan, me dice, te salvaste, flaca, me dice. Yo creo que fue Dios el que mantuvo ahí todo. Así que te comendás en Dios. Y le abrís camino a muchas mujeres con esto, ahora son varias, ¿no? Sí, sí, yo a todas las mujeres le digo que se pongan, que salgan adelante. ¡Gracias!